¿Cuántos tienen gozo? ¡Aleluya! ¡Vamos a decirle! No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad Gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová ¡Confías a Dios! No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad Gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová ¡Todos juntos! Y hoy me encuentro en coro Porque es lo que siento Hay salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón ¿Cuántos tienen salvación? ¿Cuántos tienen salvación? Él vive Hay salvación No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad Gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en coros Porque lo que siento Porque lo que siento es salvación En mi corazón Y hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy levanto mis pies Y no me cansaré Hay salvación En mi corazón ¡Está listo Iglesia! Y bueno es Dios Buenos Dios, Buenos Dios, Buenos Dios, Buenos Dios Buenos Dios, Buenos Dios, Buenos Dios, Buenos Dios Toda la gloria para ti, Rey de Reyes Los jóvenes un grito de júbilo A ver esas palmas Hay una alabanza que dice así Hoy lo vamos a aprender, pero es muy fácil Hay una nueva canción, es muy fácil Dice Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Por darme salvación Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios 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 ¡Vamos a la iglesia! ¿Cuántos pueden dar un grito de alegría a la barba? Y Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Jesus is not there, He is alive I feel it in my hands, I feel it in my feet, I feel it all over me Cristo no está muerto, Cristo no está muerto Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser ¡Hay gozo! ¡Hay paz! ¡Hay alegría en Cristo! ¡Aleluya! Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificarán Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificarán Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán Derrama ¡Recibelo! ¡Recibelo! ¡Eh! Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificarán Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser y la iglesia dice Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Bendito Aleluya ¿Cuántos tienen gozo? Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu gran amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu gran amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Grita, canta, danza alegremente en su presencia Ir a salta dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le cerré Grita, canta, danza alegremente en su presencia Ir a salta dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le cerré Guadalos me dan un grito Acá hay un pueblo que sabe alabar a Dios Aleluya Aleluya Cambiaste mi lamento en alabanza Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Cantos de liberación Grita, canta, danza alegremente en su presencia Cantos de liberación Al chupar de jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chupar de jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rodearán al chofar de jubileo las cadenas Cantos de liberación son los que me rodearán al chofar de jubileo las cadenas Cantos de liberación son los que te rodearán Al sonar de jubileo las cadenas se abrirán ¿Cuántos tienen gozo? ¡Gózate! Estoy contento porque en Él tengo la vida, la vida eterna que Jesús Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy, es la alegría que yo siento aquí mi vida Yo no cambio por la gloria de este mundo, he estado por tu Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo al paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo al paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Y en Jión suena la trompeta y la alarma en el monte santo, y en Sion suena la trompeta, de libertad. Y en Sion suena la trompeta, y la alarma en el monte santo, y en Sion suena la trompeta, de libertad. Y el sol suena la trompeta, y la alaba en su voz de santo, y el sol suena la trompeta de libertad Cayeron los muros a rodear la ciudad, y este es el pueblo que alaba al Señor Cayeron los muros a rodear la ciudad, y este es el pueblo que alaba al Señor Y Dios envía su luz, para hacernos brillar, y Dios envía su luz, para hacernos brillar Y en Sion suena la trompeta, y la alarma en el monte santo, y en Sion suena la trompeta de libertad Y en Sion suena la trompeta, y la alarma en el monte santo, y en Sion suena la trompeta Ayúdennos en esta mañana iglesia Jehová, grande es Jehová, Jehová No los oigo, grande A ver solo en el iglesia, solo en la iglesia Todos juntos Jehová, grande es Jehová Jehová, grande es Jehová A ver las hermanas, un grito de júbilo A ver los varones, un grito de júbilo A ver la iglesia, tan exlemo, un grito de júbilo Refugio nuestro, Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza, ¿es de quién? Es del Señor Refugio nuestro, Dios nuestro abrigo De poder en poder, de gloria en gloria De fe en fe, hasta ver al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe en fe, hasta ver al Señor Refugio nuestro, Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza, es del Señor Refugio nuestro, Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza, es del Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe en fe, hasta ver al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De gloria en gloria De gloria en gloria De gloria en fin, hasta ver al Señor De gloria en gloria De gloria en gloria De gloria en gloria Hasta ver al Señor Y a su nombre Y a su nombre De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor Vamos iglesia ¡Eso es Palmas! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Ha exibido su espada Confiésalo Ha exibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo Lo ha hecho con poder Ha exibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo Lo ha hecho con poder Ha defendido a su pueblo Lo ha hecho con poder Derrotó potestades Es Jesucristo el rey Dios ha tronado en el cielo Ha resonado su voz Los montes temblaron Las vellas cundieron Y el mar huyó Ya se oye el chomal En los cielos se oirá A su amada Él te está llamando Ya se oye el chomal En los cielos se oirá En los cielos se oirá A su amada Él te está llamando Ven, 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 Señor Ven, 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 Señor Esperándote Ven, 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 Señor Esperándote Está tu novia Aleluya Aleluya Oh, ven, Espíritu de Dios Te esperamos Cristo pronto viene Y Él se acerca Y tú y yo Necesitamos Que estar preparados Él viene pronto Él volverá Él volverá Él volverá He will come back for us Jesus is coming Soon O si no nos preparamos Ahorita El día que Él viene No vamos a ir con Él Pero si hoy Comenzamos a tener una vida De intimidad Y comenzamos a levantar un altar Todos los días No nomás aquí No nomás aquí If we start Every single day To worship the Lord And lift up His name Every single day That's gonna glorify His name Eso va a glorificar Su nombre A Ti atribuyimos La gloria A Ti atribuyimos La honra A Ti atribuyimos Poder y majestad Santo es el Señor A Ti atribuyimos La gloria La gloria A Ti atribuyimos La honra A Ti atribuyimos Poder y majestad Santo es el Señor A Ti atribuyimos Poder y majestad Poder y majestad Santo es el Señor Santo es el Señor Rey glorioso Y majestad Y majestad Tu eres digno De adoración Oración Y rey glorioso Él es majestad Él es majestoso Adorale Y majestuoso Como siente la presencia de Dios Jesús Tu eres digno Tú eres santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Tú eres digno Allá en el cielo Allá en el cielo Y diremos santo, santo Santo, santo Rey glorioso Maestuoso Tú eres digno Tú eres digno De adoración Y con mi corazón En toda esta canción Entona la canción Cuán grandecer Y Cristo Cuán grandecer Cuán grandecer Y mi corazón Entona esta canción Cantona 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 esta canción Entona la canción Entona la canción Cuán grande es mi Cristo Cuán grande es mi Cristo Cántelo conmigo iglesia Mi corazón Entona la canción Cuán grande es mi Cristo Cuán grande es mi Cristo Cuán grande es mi Cristo Dale fuertes palmas al Rey Dale fuertes palmas al Rey Su presencia está aquí en este lugar Él se mueve en medio del corazón del justo Aleluya Mi corazón Entona la canción Entona la canción Cuán grande es mi Cristo Él es grande Él es grande Y cuán grande es mi corazón Son que entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él ¡Gracias por ver el video!